dentro de una escuela en Ate. ¿Cómo estás Paola? Así es, en este momento entonces se llevan los restos del profesor Julio César Pacheco Pimentel que luego de ser velados en la institución educativa de Ate, Julio C. Tello, han sido los restos también velados en la institución educativa 1230, Sulpicio García Peñalosa. Hemos visto que se lo han llevado además a bordo de esta van con dirección hacia Chincha, Pueblo Nuevo. Exactamente es lo que hemos podido escuchar por parte de la esposa, quienes conversaba también con algunos familiares y algunos amigos del difunto Julio César Pacheco Pimentel. Estamos viendo ahora también los diferentes arreglos florales que han hecho llegar amigos, familiares y diversas personas mostrándole el cariño también a este profesor, el señor Julio César Pacheco Pimentel, quien lamentablemente, como dábamos cuenta, fue asesinado en su propia institución educativa y frente también a la presencia de los alumnos del Colegio Julio C. Tello de Ate. La información que se daba a conocer también el día de ayer de manera exclusiva, Paola, a través del informe de nuestra compañera Jessica Lara para 2024, era la relación justamente familiar entre la presidenta Dina Boloarte y el señor Julio César Pacheco Pimentel. Esto, a tempranas horas de la mañana, también ha sido de alguna manera confirmada por familiares del profesor Julio César Pacheco Pimentel. Sin embargo, estos mismos familiares también han descartado que el profesor Julio César Pacheco haya recibido cualquier tipo de amenazas. Lo que estamos viendo también en la puerta de la institución educativa aquí en La Molina, Sulpicio García Peñalosa 1230, institución educativa, es este lazo negro, símbolo también de pesar de duelo hacia el profesor o por la muerte del profesor Julio Pacheco, quien además era profesor en esta institución educativa, según tenemos entendido. A partir de esta información que se ha conocido además, Paola, donde se menciona a la presidenta Boloarte como pariente del profesor Julio César, no se ha conocido además alguna respuesta por parte de la misma presidenta Dina Boloarte. No se ha pronunciado al respecto, tampoco hemos conocido alguna información por parte de sus ministros o el gabinete ministerial. Estamos, espera en todo caso, de algún pronunciamiento por parte de la presidenta Boloarte. Hasta aquí, hasta el colegio, este colegio de La Molina, nuevamente siguen llegando más personas, siguen llegando más arreglos florales, quienes le muestran pues su respeto a este profesor Julio César Pacheco Pimentel, quien lamentablemente tuvo esta terrible muerte que ya está siendo investigada además por parte de la policía, nacional del Perú. Esta es la información entonces y claro que vamos a seguir actualizando también este caso y el momento en que el féretro también llegue a la zona de Pueblo Nuevo, esto en Chincha. Con esta información entonces nosotros regresamos al estudio central contigo.